Policías de Guadalajara detuvieron al Jonathan y al Kevin. Este último sujeto fue considerado como el azote de la colonia Jardines de la Paz. Estos individuos fueron detenidos después de haber despojado de su vehículo a un chofer de la plataforma Uber, quienes fueron detenidos después de una persecución que se prolongó hasta la calle Bagdad, en una colonia del oriente de Guadalajara. Estos individuos ya fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público. Informo Juan Carlos Huerta Vázquez.